Bienvenidos Carmaniacos, yo soy Luis de Mendieta, hoy con uno de mis consentidos, BRZ de Subaru, un coche que sin duda deja una historia larga de sonrisas y de sensaciones, motor boxer atmosférico, tracción trasera, único Subaru, tracción trasera actual en lista de precios y se despide esta generación porque ya viene la nueva, ya la presentamos en Carmanía, ya la vieron y de verdad es que el cambio es excepcional, pero para todos aquellos que sienten nostalgia y que quieren hacerse de este último BRZ, vayan, pídanlo, pruébenlo, la verdad es que no se van a defraudar, es un juguetote que se puede traer del diario, que les va a sacar sonrisas y que es 100% old school, entonces vamos a conocerlo, pónganme en los comentarios qué opinan, qué les pareció el BRZ a lo largo de la historia y qué les parece el nuevo, vámonos. ¡Gracias! 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 Hay juguetes, juguetitos y otras cuestiones divertidas en esta industria automotriz, y sin pensarlo el BRZ es uno de ellos. Creo que tiene una gran esencia, una gran historia, pero sobre todo es un pequeñín divertido, simpático, con seguridad, una gran motorización y que definitivamente paga cada centavo que uno invierte en este auto por la diversión que obtenemos. Entonces eso me gusta muchísimo, me gusta cómo es un gran vehículo, cómo tiene buena imagen, 17 pulgadas en los rines, luces diurnas que vemos ahorita en pantalla, una imagen como desenfadada de un auto que no necesita explicaciones para entender para qué está hecho. Creo que BRZ es los últimos de su especie, afortunadamente la marca ha dicho y ya ha presentado la nueva generación que se llegará a México probablemente a finales de este año y que sin lugar a dudas es un gran ejemplar de lo que tenemos que tener a los que nos gustan los coches en nuestra cochera porque divertido, tracción trasera, buena imagen, un gran look y ciertas cuestiones que en lo personal me fascinan como el spoiler trasero, la salida de los escapes, el sonido que hace que es un sonido muy característico de este motor boxer de dos litros que definitivamente sentimos que vamos en un deportivo sin necesidad de 500, 800 o 700 caballos de fuerza porque por la relación del tamaño, el peso y demás, este se vuelve un auto bastante divertido y muy coqueto diría yo, la parte trasera me encanta, vean el spoiler superior, wow, me gusta mucho creo que no lo puedo esconder y creo que ustedes saben que también tengo cierta afición por la marca por los autos de rally y que aunque el BRZ es tracción trasera, tiene ese manejo deportivo de un motor boxer que tenemos mucho más bajo el centro de gravedad y esto nos ayuda a divertirnos mucho más, creo que el color azul también ayuda muchísimo a que se vea mucho más imponente este BRZ porque luce mucho mejor, creo que le da una gran imagen con los contrastes en negro y esto hace que definitivamente sea un coche que a todos nos guste si no te gusta ponmelo en los comentarios pero también saber a quién no le gusta porque definitivamente sé que hay coches para todos, entonces después de decir esto creo que el BRZ vive su última generación en México, bueno su última generación antes de un cambio o su último modelo antes de esta generación y que es un gran portento lo que nos gustaría tener en nuestro garage a los petrolheads, 2 litros, boxer como cualquier otro motor de Subaru de 4 cilindros, 205 caballos de fuerza a las 7000 vueltas, 156 libras-pie a las 6400 vueltas una transmisión manual de 6 velocidades, también lo hay con transmisión automática tracción ya les había dicho es trasera y el consumo que a mí me dio en ciudades de 10 kilómetros por litro para hacer un motor 2 litros, 200 caballos y un coche que vas a querer ir acelerando y tener esos consumos en ciudad habla muy bien de lo que podemos obtener y ya sabemos que los motores boxer en carretera suelen dar un aumento de consumo bueno no un aumento, un aumento de kilometraje en el consumo lo que los hace muy buenos en carretera entonces este coche puede ser el coche del diario de cualquiera porque da buenos consumos porque es divertido, porque es simpático, porque es chiquito, se mueve bien, se maneja increíble y tiene lo justo todavía en esta versión cajuela 243 litros, aquí si no me digan yo sé que se ve mal la llanta y no hay donde meterla y una tapa quitaría unos cuantos más litros de espacio entonces bueno por lo menos tenemos el hueco junto a la llanta o en medio de la llanta del ring para guardar algunas cositas y tenemos sólo esa capacidad de carga pero para dos personas irse a Acapulco de escapada o a cualquier lado es suficiente para dos maletas de tamaño grande y de todas maneras en los asientos traseros junto con los cinturones podemos poner más maletas, backpack o lo que quieras entonces realmente tenemos mucho más espacio de carga porque aquí atrás no cabe nadie entonces con eso está dicho todo, tenemos espacio para poner a alguien más, bueno perdón, otra maleta o algunas otras cosas que querramos llevar en estos asientos que sí están marcados pero que yo no los veo funcionales o al menos no con alguien como yo manejando los asientos de esta manera tipo cubo con los emblemas o el detalle de BRZ y las costuras en rojo me gusta muchísimo, el volante también pedales en aluminio, un pequeño clúster digital tenemos una pantalla táctil con Apple CarPlay, tenemos aire acondicionado entonces realmente tenemos absolutamente lo que buscamos hoy de conectividad tenemos todo, tenemos un tercer pedal para tener un coche mucho más divertido tenemos unos detalles en aluminio al interior que hacen juego con todo lo que se está intentando hacer de este auto entonces creo que es un coche que se ve bien, se maneja bien, cumple con el interior pese a que es el último modelo de esta generación es vamos, lo que necesitamos en cualquier otro coche, bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción entonces realmente esto lo vuelve divertido, esto lo vuelve un coche bastante pues competente contra la competencia si es que buscamos algo así, un juguetito y que creo que por 580 mil 900 y 600 mil 900 la versión automática es un juguetito que les prometo que cualquier peso que paguen por él lo van a disfrutar cuando manejen bueno BRZ hubiera sido muy fácil ir en el segundo piso y grabarles o en alguna carretera pero creo que lo interesante de esto es ver que pasamos topes sin problemas que es un coche que se maneja bien, que es un coche que podemos traer del diario que eso es lo interesante, bonito e increíble de este auto que es un juguete que si alguien lo quiere no necesita tenerlo guardado de lunes a viernes y sacarlo solo los sábados o domingos entonces creo que eso lo dice todo para los que tienen la nostalgia como yo, que les encanta este modelo vayan, búsquenlo, cómprenlo, háganse de él porque después va a ser muy tarde ahora, creo que lo interesante de todo esto es saber y darnos cuenta es muy buen juguete, transmisión manual tenemos el pedal extra que en muchos coches nos hace falta aquí está sin problema, tracción trasera y si se le notan los añitos, eso no lo vamos a mentir porque su pantalla es pequeñita porque a lo mejor la botonera no es lo que esperábamos recordemos, es el último ejemplar de su generación ahora, ¿eso importa a la hora de manejar? no, ¿por qué? porque la sonrisa que tenemos el ir bien en los asientos que están hermosos lo están viendo ahí al lado y si no, ahorita va la imagen creo que hacen que este coche sea no sé, cada que lo maneje el que se lo compre que pueda esbozar esa sonrisa y decir me gasté mi dinerito bien gastado feliz de la vida en un juguete que puedo disfrutar eso sí si tienen hijos y familia necesitan otro coche pueden ir por el WRX, un STI porque en este no caben aunque están marcadas las bancas traseras esto es de dos personas para disfrutarse con la novia con el mejor amigo con quien ustedes quieran pero definitivamente es un coche para gozarlo no es para estar guardado y creo que todo esto el motor boxer la tracción trasera las sensaciones de manejo el tamañito la distancia entre ejes hacen que el manejo sea excepcional se lo llevan a Cuernavaca y van a regresar con la boca abierta de lo bien que se le van a pasar manejando y de lo mucho que lo van a disfrutar y creo que cuando pasa eso con un auto deportivo como estos es cuando entendemos todo el valor de a los que nos llaman Petrolheads o así nos gusta y definitivamente es esa sensación de te bajas de tu coche aunque venías a 110 que es lo que te deja la carretera te bajas de tu coche y es como ya saben las sonrisas te bajas por las quesadillas en tres marías y es como uff las curvas ni se sienten saben es que eso no lo puedo no hay manera de que yo se los explique hasta que lo viven y los que ya lo vivieron saben a que me refiero definitivamente son esas pocas sensaciones que nos hacen terminar de gozar lo que a lo mejor desde el día 1 que fuimos y que queríamos comprarlo nos dieron ¿no? esa felicidad de tenerlo entonces creo que eso es parte del sex appeal de BRZ además de todas las cuestiones mecánicas y que ahora con la nueva generación va a tener muchas más sorpresas pero créanme la caja el clutch todo es oh bello me encanta la verdad es que BRZ es de esos coches que podría manejar todos los días durante mucho tiempo sin pensar en un deportivo de motor turbo cargado de 300 caballos los 200 que tiene perfectos yo soy Luis de Mendieta esto es Carmanía perdón pero se nota que me gusta este coche creo que sus defectos son el cambio de generación ya viene una nueva para los que todavía nos gusta esta hay opción de compra entonces visiten Subaru nos vemos en el próximo video usen cubrebocas síganse cuidando bye bye magic 9 no 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 Gracias por ver el video.